Esta mañana en el barrio Nueva España se iniciaron las adecuaciones de la antena y así poder darle servicio de internet a más familias o cañeras en diferentes sectores. TV San Jorge, líder en telecomunicaciones, amplía su servicio para que todas las familias de la ciudad estén en conectividad. Vamos a empezar ahorita ya con el montaje de equipos, la adecuación acá como se puede observar, adecuar ya los equipos para la torre y empezar a montar en la torre las diferentes antenas con las cuales vamos a recibir a los usuarios. Los sectores de Marabelito, varios sectores acá de la ciudad tienen cobertura para poder conectarse a esta torre. En tiempos donde todos estamos en casa es importante poder contar con el mejor servicio de internet de la ciudad que solo ofrece TV San Jorge y que muchas familias estén conectadas de la programación a través de la web. Lo más posible es que a partir de mañana ya la torre entra en funcionamiento. Si todo, pues obviamente si el cronograma se mantiene, si todo sale bien, se puede programar ya para mañana poderla en funcionamiento. Un servicio especial que te acerca más a la efectividad que ofrece TV San Jorge, empresa líder en telecomunicaciones. Un servicio especial que te acerca más a la fe en 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 la fe.